Ana Paula Consorte se reivindica tras quitar a la hija de Paolo Guerrero en fotografía familiar y comparte fin de semana con ella. Hace unos días cuando Paolo Guerrero fue presentado en el equipo de Alianza Nima, la garota Ana Paula Consorte decidió colocar esta fotografía cortando a la hija de Paolo Guerrero. Y es que Ana Paula en un pasado reveló que no soportaba la idea de que Paolo Guerrero tenga hijos con diferentes mujeres en su pasado debido a que ella era bastante desconfiada, pero Ana Paula Consorte tuvo una hija fruto a relación extramatrimonial con un futbolista casado. Sin embargo, después de quitar a la hija de Paolo Guerrero de la fotografía familiar, Ana Paula Consorte decidió reivindicarse con Paolo Guerrero y pasar un día en familia con la hija mayor del futbolista. Tal y como se puede observar en imágenes, Ana Paula Consorte, su hija mayor Paolo Guerrero y también la pequeña de Paolo Guerrero tuvieron un fin de semana juntos. E incluso la hija de Paolo Guerrero compartió con los hijos de Ana Paula Consorte, es decir, sus hermanos. Princesa llamaba la brasilera a la hija de Paolo Guerrero. Sin duda alguna quiere hacer puntos con Doña Peta. Leondra García Miró se pone nostálgica y comparte momento de cuando vivía junto a Paolo Guerrero en Brasil y futbolista se luce con su hijo. La ujiverde Alondra García Miró se encuentra aún viviendo en España y es que su novio con plata está que la pasea por los mejores lugares de Europa. Tanto es así que pasó más de un mes en Ibiza viviendo en un yate. Sin embargo, la popular Alito se mostró nostálgica mediante redes sociales al compartir este momento de cuando vivía en Brasil y aún mantenía una relación sentimental con Paolo Guerrero. Como se puede observar en la imagen, ella se encontraba entrenando allá por el 2015. Tvt2015 arroba Alondra García Miró, la etiquetó una amiga a lo que ella coloca, el verdadero Tvt, saludos para ti amiga linda, esos entrenos, fue la respuesta de Alondra García Miró ante este recuerdo del pasado. Mientras tanto, Paolo Guerrero se mostró en su equipo Alianza Lima entrenando con su hijo y es que para él el pasado quedó en el pasado y solamente le importan a Paola Consorte y sus dos pequeños.